La ampliación del horario de las 24 horas y el portafolio de servicios fue la apuesta de la administración pasada por hacer de la biblioteca pública, además de un lugar de lectura, un espacio de encuentro y capacitación permanente, algo que recibió de manera optimista y ha empezado a prolongar la nueva directora. En este momento implementamos ya la sala Conectando Sentidos, que es una sala para los discapacitados en visión y en sordera y ellos tienen acceso con estos aparatos a todas las posibilidades que tiene una persona normal de acceder a una biblioteca, de leer un libro, de meterse a internet a una página, también de imprimir sus documentos porque tiene el sistema Braille. Se ha implementado el servicio de internet a las 24 horas también, el club de cine a dos veces por semana. En estos momentos se trabaja en la implementación de un sistema de seguridad interno. Y estamos invitando a todos los colegios, escuelas públicas y privadas, a los jardines infantiles a que conozcan la biblioteca que tenemos, porque presta muchísimos servicios, entonces estamos haciendo una visita guiada de los niños, mostrándoles cuáles son los servicios de la biblioteca, conocen la emisora, conocen la sala Conectando Sentidos, luego conocen la sala con familiar infantil y luego les proyectamos una película. La medida de ampliar el portafolio de servicios ha tenido buena aceptación por algunos sectores, la mayoría de ellos populares, que son los primeros que se benefician de los más de 20 servicios que actualmente presta la biblioteca. Sin embargo, algunos gremios culturales y académicos han visto la medida como una forma de evadir un problema de fondo, una inversión seria en libros actualizados. Lo más importante es actualizar la parte bibliográfica en la biblioteca, porque estamos muy desactualizados en este momento, aproximadamente el inventario es de 28 mil libros, pero de estos 28 mil libros alcanzaría a estar solamente unos 20 mil actualizados. Entonces la idea es implementarlo, la meta sería 5 mil para ampliar la bibliografía. Un trabajo que no se ha asumido desde hace muchos años, pese a las constantes quejas de muchos de los usuarios. Para la actual directora de los 28 mil libros con los que cuenta hoy la biblioteca pública, cerca de 20 mil estarían en verdaderas condiciones de prestar un óptimo servicio. Pero se trata de gestionar, yo pienso que los recursos están, lo que tenemos es que presentar unos proyectos, gestionar unos proyectos. ¿Para qué son los libros? Claro, gestionar los proyectos ante el Ministerio de Cultura y también en buscar la cooperación internacional, de eso se trata, o sea, la plata está, los recursos están, es presentar unos buenos proyectos, insistir, insistir, gestionarlos también, para eso pues tenemos el gobierno local que nos ayuda a gestionar, para poder actualizar, que pienso que es la parte más importante. Para Gómez Arango falta una inversión seria también en la parte inmobiliaria, que permita ampliar salones y tener condiciones especiales para algunas colecciones. En cuanto a la hemeroteca se prepara un plan de fumigación, hace varios años se suspendió el proceso de empastado del archivo de prensa. Tenemos unas colecciones importantísimas, unos tesoros bibliográficos y están en cajas, amarrados con caullas, entonces también es como organizarlas, darles el lugar que se merecen y darle una transformación, digamos que la parte inmobiliaria hay que hacer una inversión importante que se va a gestionar. En términos generales, la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía necesita un proceso de modernización que fortalezca lo alcanzado por administraciones pasadas y logre por fin resolver las falencias que ha presentado por muchos años.